...reace a posar desnuda en una revista para caballeros. Así es, y es que la cantante argumenta que su tesorito vale muchos ceros. No llegamos al precio, tesoros. Claro, tesorito, imagínense nada más, este tesoro vale oro. No, tristecita, no, imagínense nada más. Es tímido, porque es tímido, mi vida. Este tesoro es tímido. Claro, princesa, todos los tesoros son caros. Todos los tesoros, ¿no?